Hoy me despierto mirando al cielo y doy las gracias por estar viviendo Me enloquece de mi deseo, lo quiero tanto que sin ello muero Le explicaré en su momento que en el amor mandan los sentimientos Que no se olviden de que los quiero, que aquí me tienen en todo momento Y que yo nunca lo dejaré Nunca olvidaré de esa carita por primera vez Y esos momentos viéndolo correré Y esos abrazos que me daban cada noche Siempre lo querré, son mi lucero cada anochecer Son mis dos soles al amanecer Lo más bonito que en la vida tengo Con esta carta, esa canción, que a mí me sale de mi adentro Os doy la gracia de corazón A los más grandes de todo el universo Y esta bonita rumba va por los dos Nunca olvidaré de esa carita por primera vez Y esos momentos viéndolo correré Y esos abrazos que me daban cada noche Siempre lo querré Son mi lucero cada anochecer Son mis dos soles al amanecer Lo más bonito que en la vida tengo Yo ya la vecino nochecer No, 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 no